El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper, compró un boleto de avión para viajar de Portland a Seattle, en el transcurso de unas horas hizo lo inimaginable. Secuestró el avión, cobró un rescate y una vez que tuvo el dinero en sus manos, saltó en paracaídas y desapareció en el aire. Hasta el día de hoy, hay varias preguntas que convierten a este hombre en un misterio. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? ¿Y si sobrevivió a la caída, dónde está? A pesar de tener una descripción física de este hombre y algunas evidencias, sigue siendo un misterio sin resolver. A continuación, la historia completa. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper, un hombre blanco, de edad mediana, con traje oscuro y corbata, llevaba un maletín negro. Ingresó al aeropuerto internacional de Portland y compró un boleto de avión en efectivo, por el valor de aproximadamente 20 dólares. El destino, Seattle. Se suponía que iba a ser un viaje rápido y sencillo con duración de 30 minutos. El hombre abordó el avión un Boeing 727, se le asignó un asiento en el pasillo, el 18C. Ese día, el avión transportó a 36 pasajeros, además del piloto William Scott, el primer oficial Bob Ratcha, el ingeniero de vuelo Anderson y dos asistentes de vuelo, Tina Mucklock y Florence. Cuando el hombre ingresó al avión y tomó asiento, encendió rápidamente un cigarrillo y pidió una bebida que tomó tranquilamente mientras el avión despegaba. Después del despegue, alrededor de las 3 p.m., Cooper llamó a una de las asistentes de vuelo llamada Florence. Florence le entregó una nota, pero ella estaba acostumbrada a que los hombres de negocios coquetearan con ella y le dieran notas con números de teléfonos, así que no le dio importancia y se la guardó en el bolsillo. Cooper le dijo que era mejor que leyera la nota. Florence abrió la nota y lo que leería sería algo escalofriante. La nota decía que tenía una bomba y que mejor se sentara junto a él. Cooper abrió un maletín, le mostró lo que había mencionado, así como algunos cables rojos y una batería. Cooper le dijo que quería 200 mil dólares en billetes de 20 y dos paracaídas traseros y dos delanteros. Florence le hizo saber las demandas de Cooper al piloto del avión y este se comunicó de inmediato con el control de tráfico aéreo. Ellos a su vez contactaron a la policía de Seattle, quien informó al FBI. El FBI hizo una llamada urgente al presidente de la aerolínea, quien dijo que deberían cumplir con las demandas de Cooper. El piloto anunció a los pasajeros que el vuelo se retrasaría un poco, debido a problemas mecánicos, así que tendrían que dar un poco de vueltas. Ninguno de los pasajeros se imaginaba lo que realmente estaba sucediendo y que Cooper, ese hombre de apariencia normal, tenía un plan siniestro. Preparar el dinero y los paracaídas tomó algunas horas, por lo que el avión estuvo dando vueltas en el aire, mientras todo estaba listo. Los agentes del FBI reunieron el dinero del rescate de varios bancos del área de Seattle, 10.000 billetes de 20 dólares, sin marcar, y con número de serie aleatorios, pero se aseguraron que la mayoría de los números de serie comenzaran con la letra L, que indica la emisión del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. En lo que respecta a los paracaídas, fue un poco difícil conseguirlos. La base de la Fuerza Aérea de McCourt de Tacoma se ofreció a proporcionar los paracaídas, pero Cooper rechazó esta oferta, ya que eran de grado militar y las rampas se abrirían después de una caída de 60 metros. Quería paracaídas civiles con cuerdas de desgarre operadas por el usuario. Esto le permitiría caer varios metros antes de que se abriera el paracaídas. Los paracaídas fueron conseguidos en una escuela de paracaídas muy cercana. A las 5.24 pm ya tenían todo listo, esto es, el dinero en efectivo y los paracaídas, por lo que llamaron por radio al capitán Scott y le dijeron que estaban listos para su llegada. Cooper ordenó que cuando aterrizaran ningún vehículo se acercara al avión. También que la persona a cargo de llevarle el dinero en efectivo y los paracaídas fuera sin acompañante. Una vez que aterrizó el avión, le fue entregado a Tina, la asistente de vuelo, el dinero y los paracaídas para que se los diera a Cooper. Después, este liberó a los 36 pasajeros. También dejó ir a dos miembros de la tripulación, incluida la asistente de vuelo, Florence. Después, Cooper le dijo al piloto su plan de vuelo. Quería volar a México. A la velocidad mínima posible sin detener el avión. Esto es, 185 km por hora a un máximo de 3.000 metros de altitud. Y que la puerta trasera debía permanecer abierta. Pero le comentaron que bajo esas condiciones, el avión tenía un alcance limitado. Y necesitarían un reabastecimiento de combustible. Un avión despegó alrededor de las 7.40 pm. Varios aviones de la Fuerza Aérea lo siguieron a una distancia considerable, fuera de la vista de Cooper. Después, este ordenó al asistente de vuelo, Tina, que se reuniera con la tripulación en la cabina. Mientras ella hacía eso, observó que Cooper se ataba a la cintura a algo. Posiblemente la bolsa de dinero. Luego, a las 8 pm, una luz de advertencia brilló en la cabina, notificándoles que se habían bajado las escaleras traseras. La tripulación supuso que Cooper había saltado. Aproximadamente 15 minutos después, los miembros de la tripulación notaron un repentino movimiento hacia arriba desde la parte trasera del avión. A las 10.15 pm, el avión aterrizó en el aeropuerto de Reno. Inmediatamente después de eso, la policía local y el FBI rodearon el avión e hicieron una revisión minuciosa. Pero no había rastro de Cooper. Encontraron la corbata negra de Cooper con clip y dos paracaídas. Las autoridades estaban sorprendidas ya que ninguno de los aviones que seguían al avión donde iba Cooper lo había visto saltar de éste. El FBI confiaba en que podrían rastrear a Cooper. Después de todo, tenían un nombre, una descripción física y algunos otros detalles. Las autoridades registraron el bosque en el estado de Washington, donde creían que probablemente Cooper habría aterrizado. Registraron grandes áreas a pie y en helicóptero. También se registraron las granjas locales, pero no se encontró ningún rastro de él. Muchos expertos plantearon la hipótesis de que Cooper no sobrevivió a la caída, ya que las condiciones para el salto no eran las adecuadas. Un mes después de lo sucedido, el FBI distribuyó las listas de los números de serie de los billetes a diversas instituciones financieras y negocios, pero no obtuvieron ninguna respuesta. En el año de 1972, se dio a conocer al público en general los números de serie y se ofrecían recompensas a cualquier persona que entregara un billete con alguno de los números de series correspondientes a los que se le entregaron a Cooper, pero no tuvieron suerte. Cinco años después, las autoridades parecían haber llegado a un callejón sin salida. Tenían más de 800 sospechosos. En 1980, un niño de 8 años descubrió 5.800 dólares en la orilla norte del río Columbia. Este dinero estaba distribuido en tres paquetes podridos. Dos paquetes tenían 100 billetes de 20 dólares y un paquete 90 billetes. Los billetes coincidían con los números de serie del dinero dado a Cooper. Si bien este fue un descubrimiento importante para los investigadores, planteó más preguntas que respuestas, como el hecho de por qué faltaban 10 billetes en uno de los paquetes, y por qué esos paquetes fueron separados del resto del dinero. Para el 2011, el FBI estaba abrumado por la cantidad de información que tenía archivada relacionada con el caso. El archivo del caso medía más de 12 metros de largo en ese momento. A través de los años, las autoridades han considerado a varios sospechosos. Algunos de ellos son... Uno de los sospechosos es Richard McCoy. Algunos meses después de que Cooper desapareciera en la oscuridad saltando desde el avión, un hombre llamado Richard McCoy hizo una hazaña parecida. Saltó de un avión sobre Utah con 500 mil dólares de rescate. McCoy fue capturado y sentenciado a 45 años. Aunque originalmente se le consideró sospechoso, fue descartado porque no coincidía con las descripciones físicas correspondientes a Cooper, y porque los días del incidente se corroboró que estuvo con su familia. Otro sospechoso fue Robert Rackstraw, un ex paracaidista de las Fuerzas Especiales. Robert tenía las habilidades para sobrevivir a un salto desde un avión en la oscuridad, y por su parecido físico con Cooper, aunque en 1971 tenía solo 28 años. También tenía algunos antecedentes penales. No obstante, fue descartado. Un sospechoso más fue Sheridan Peterson. Sirvió en el cuerpo de Marines de Estados Unidos. Trabajó como redactor del manual del avión que fue tomado por Cooper. Eso explicaría cómo en el momento de saltar el avión tenía conocimiento físico del mismo. Peterson había trabajado como paracaidista en Montana. También trabajó a principios de la década de 1960 en el centro de paracaidismo que luego proporcionaría los paracaídas utilizados por Cooper en su escape. Además, su apariencia y edad eran similares a los de Cooper. El último sospechoso que mencionaré se llamaba Kenneth Christensen. Tenía un vínculo más directo con el incidente de Cooper. Había trabajado para Norweez, la aerolínea del avión de donde saltó Cooper. Como mecánico, asistente de vuelo y sobrecargo. El hermano de Kenneth, Lightly, estaba convencido de que Kenneth era Cooper ya que había sido un paracaidista militar. Al año después del incidente de Cooper, Kenneth, quien tenía un modesto salario, compró una casa en efectivo. Aunque se cree que realmente tenía una hipoteca a 17 años. Después de que falleció Kenneth, su familia encontró monedas de oro y una valiosa colección de sellos. Además de 200 mil dólares en diferentes cuentas bancarias. Pero no lograron probar que él fuera realmente Cooper. El 12 de julio del 2016, el FBI de Seattle emitió un comunicado de prensa señalando el final de la búsqueda de Debbie Cooper. Según el comunicado de prensa, las autoridades daban las gracias por la gran cantidad de pistas proporcionadas por el público. Pero desafortunadamente ninguna hasta la fecha ha llevado a la identificación definitiva de Cooper. Detectives, aficionados e investigadores independientes siguen estudiando detenidamente el caso. Quizás nunca se sepa quién era ese hombre o si sobrevivió. Sin embargo, es un interesante misterio más en la historia. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video. Gracias por ver el video.